Hola amigos, bienvenidos una vez más al Espacio Nuestra América, el espacio de la música latinoamericana de concierto. Para todos es sabido que desde el año 2020, en el mes de marzo, comenzamos a sufrir en Cuba los efectos del COVID-19, este virus que paralizó el mundo durante varios meses. Todos nos vimos afectados de un modo u otro, tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida, nosotros los artistas tuvimos que cambiar nuestra proyección ante el arte y llevarlo de las salas de concierto aquí, al modo virtual, desde nuestros hogares. El Espacio Nuestra América no fue la excepción, el Espacio Nuestra América fue llevado igualmente a las redes sociales. Para ello, tuve que aprender muchísimas cosas para poderme mantener en contacto con ustedes, que son mi querido público. Tuve que aprender a grabar, aprender a editar, por supuesto nunca de manera profesional, pero me sirvió para estar durante todo este tiempo, los cuartos domingos de cada mes, en contacto con ustedes y llevándole siempre lo mejor de la música latinoamericana de concierto. Han sido 18 programas, 18 programas de Nuestra América que de manera ininterrumpida, desde el mes de julio del 2020, llevo haciendo para el público y mantener viva la música latinoamericana de concierto en este espacio. Yo pienso que hoy, diciembre del año 2021, podemos hacer, o me gustaría, hacer un recuento de qué ha pasado durante estos 18 programas. Cómo hemos ido llevando a ustedes la música latinoamericana de concierto. Los dejo entonces con los mejores momentos en Nuestra América durante todo este tiempo que hemos estado de manera virtual. Espero que lo disfruten. Gracias. 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 Bueno, amigos. Esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Es el último programa del año 2021. No quiero despedirme sin antes agradecer inmensamente al equipo de la Casa del Alba Cultural. En especial, en especial a Betsy, a Nayibis, a Flor, a Gracielita, quienes han estado durante todo este tiempo apoyándome y ayudándome en todo lo posible para que estos espacios lleguen a ustedes y poder disfrutar de esta música cada cuarto domingo del mes. Gracias. Gracias. El próximo año, en enero, esperamos vernos allí en la Casa del Alba Cultural en la calle Línea, esquina D, los cuartos domingos del mes, nos veremos allí en el jardín. Quisiera desearles a todos un feliz año 2022, que venga con mucha salud, mucha paz, mucho amor. Espero nos veamos en los conciertos y vayamos saliendo poco a poco de toda esta situación. Muchas gracias por estar siempre acá acompañándome. Espero hayan disfrutado del espacio de hoy. Y nada, nos vemos el próximo mes.